¡Suscríbete! La locura de los saldos de Martha Stewart Pues todas nos lanzamos Y fuimos a comprar algunas cosas Supuestamente lo que estuve platicando O lo que me han dicho Es que lo van a sacar en tres tantos Yo ya había... Esto ya lo habíamos visto mi hermana y yo Hace como dos meses atrás Y ella aprovechó en esa ocasión A comprarse la tabla de dobleces Uno de estos igual se compraba ¿Y qué más se compró? Creo que también una perforadora Pero no me acuerdo bien Eso fue hace dos meses Y yo este producto ni siquiera sabía que existía O sea, si no Lo que pasa es que como vamos a organizar El baby shower de ella Pues me dice, mire para hacer los pompones Y yo, uy sí, qué buena idea Pero yo siempre he vivido a Michael Si los productos de hasta arriba eran los más caros Yo nunca, o sea Nunca puse atención, ¿no? Supuestamente en esa ocasión Ah, también sacaron los glitters Los botecitos esos de glitter Los pads de tinta y pegamento Todo el pegamento Entonces En esa ocasión sacaron todo eso Y ahorita Ahora en este momento Están sacando todas las Troqueladoras Ponchadoras Como le quieran llamar, ¿no? Entonces, este Bueno, en esa ocasión Les digo Me compré esta Porque la tabla de dobleces Yo ya me la había comprado Desde antes Desde hace mucho tiempo Y este Pero estaba a 3.99 Igual mi hermana compró la tabla de dobleces a 3.99 Y pues está súper bien Este ¿Qué les puedo decir de este artículo? Aún no lo pruebo Porque pues este fin de semana va a ser el baby shower de mi hermana Y pues ya tengo que ir haciendo los Los adornos, ¿no? Y este Eso fue en aquella ocasión En esta ocasión Pues me di a la tarea de buscar los Los ponchos Las troqueladoras Y pues me encontré Pues con varias, ¿no? Con varias ¿Cuál es la mala noticia? Pues que ya no va a haber O sea, ya no las van a rediseñar O sea, ya Eso Martha Stewart Pues ya Dijo que no Que no se van a volver a sacar Ni nada Este ¿Por qué? No lo sé Lo que sí va a seguir Con su línea de pintura De Pintura De De Decoración de cuadros Decoración de Todo eso de pintura Va a seguir Pero lo que es la decoración Y jardinería Porque tiene jardinería Y pintura Pero nada más Ya no va a continuar Con la línea de craft Entonces pues Qué pena Ya las que tengan O las que consigan Es porque es Ya de colección O Pero no va a haber más Por otra parte Pues les digo Yo compré Una de De copos de nieve Hace mucho tiempo En la línea de De navidad Que el diseño Del empaque Era rojo Y venía el copo de nieve Y esto venía en rojo Y era de navidad Bueno Ese jamás ponchó O sea No sé No le encontré la forma No No salía nada En fin Ahí lo tengo Y lo iba a tirar a la basura Hace mucho tiempo Hasta hice un video Entonces ya lo voy a tirar a la basura Pero pues ahí está Todavía Este Si tienes un scrap room Pues me imagino Que va a servir muy bien De decoración Todo lo que tú quieras Si perforan Perforan una hoja media Pero no perforan cartulina Y mucho menos Cartoncillo Entonces pues Eso no funciona Yo me imagino Pesan mucho Eso sí Son demasiado pesadas Este Si fácil Descalabras a alguien Lo puedes usar como arma mortal Arma de defensa Pero este No No funcionan Para un poco Un material más Grueso Entonces pues Se ven muy bonitas Yo las he visto En diferentes videos De diferentes personas Que pues las usan Como decoración O sea Se les ve muy bien Y todo eso Y ya tienen la cameo Entonces pues Si ya tienen la cameo Pues ya para qué ¿No? Pero pues siempre es más fácil Agarrar Voltear Y sacar tu ponchadora O tu troqueladora Y troquelas Lo que necesites ¿No? Entonces bueno Yo esta ocasión Fui y me encontré Por la mariposa Esta es la de tamaño grande Y acá está la de tamaño Ahorita La de tamaño chiquito Ajá Todos estaban a 3 A 3 y 4.99 Esta es 4.99 Entonces yo le dije A la chica Como ya había tenido La experiencia Del copo de nieve Que no perforaba Le dije que si por favor La podía yo usar Y perforar Y me dijo Si no hay ningún problema Ya ya iba yo preparada Con mi hoja Y todo eso Si poncho Si perforo Todo Todo Funcionan perfectamente Todas Perforan bien Nada más que cuando Tienen estos detallitos Pues tienes que sacar Un poco más delicada La hoja Porque se Se atrancan ahí Entonces este Si están súper bien Este Están súper súper bien Miren Entonces cuando Tiene esa hojita La hoja Se llega A trabar Y ahí Pues ya se te rompe ¿No? Pero este Si funciona Súper súper bien Esta me costó Más barata 3.99 Esta no tiene Ningún diseño Por dentro Simplemente Troqué Toda la mariposa Y pues Estoy contenta Porque realmente Si alcancé Volaron En dos días Ya no había Ya no había más Volaron Ahorita están Ahorita Por ahora Están unas Que tienen un cartucho Ahorita les enseño Cuáles Más o menos Para que se den una idea También sacaron La línea de Halloween Esta Que tenían La franja Naranja Era la línea De Halloween Y En diferentes Estados En diferentes Tiendas Pues lo han puesto Yo nada más Encontré Aquí en mi ciudad Pues este Y me costó 3.99 Esta estuvo Más cara Y esta está Del mismo tamaño Está más grande Y me costó 3.99 Y esta Está a 4.99 Entonces pues Me la traje También También me compré Esta de copo De nieve Y también Perfora Perfora Muy bien Y 3.99 También compré Las tijeras Las tijeras Son de estas De flequito Para hacer Estos flecos Ya tengan La misma distancia Pues 4.99 A ver Estaban las tijeras Normales Y las otras Tijeras Chicas Eran como estas Pero pues realmente Yo no me las compré Porque costaban Lo mismo Y pues ya tengo Dos de American Craft Que funcionan Súper bien Tengo otras De We Are Memory Keeper También ya las tengo Y este Pues ya para que Más tijeras Del mismo modelo Entonces Me traje estas Y también Me traje ¿Qué más me traje? En esta ocasión Me traje Esta perforadora Que ya se la había visto A Leo Leo Pa Es de la marca Little Bip Y ya había estado Desde la primera vez Que sacaron Los productos De Martha Stewart Pero yo no Lo quería comprar Porque se me hizo Muy cara Estaba a 8.99 Pero yo no la quería Comprar Tiene el mismo Almacenamiento De lo de Stampin' Up Y el mismo Almacenamiento De Eco Tools Que pues bajas Esa palanquita Y se va a abrir Entonces ya nada más Empiezas a perforar Hace los tickets En forma lineal O sea que si tienes Una cartulina Y quieres seguir Perforando como un ticket Pues lo puedes seguir Haciendo Yo no la iba a comprar Estoy sincera No las iba a comprar Por el precio Que era caro Se me hace caro ¿No? Pero Este Después vi un diseño En donde la estaban Ocupando Y me gustó mucho Entonces pues fui corriendo Y me la compré Me la compré Entonces dije Ay no Si si me la compro Después me voy a arrepentir Más Entonces pues ya La compré Después me compré Este troquel Este troquel Que se llama Drives Y me costó 2.99 El tamaño pues es grande El tamaño es grande Entonces este Si 2.99 Pues me pareció Había Supuestamente Hay muchísimos más En mi tienda Ya nada más había ese Y eso porque Lo encontré por ahí También me compré Este papel Que es de American Craft Se llama Paraíso O Paradise Pero pues me gustó Porque como estoy Haciendo ahorita El Midori De verano Entonces este Pues tiene bonitas fotos Es muy similar Acá donde yo vivo Entonces pues Me gustó Me gustó mucho Y me lo traje Estaba 2.99 Yo no lo había visto Ay perdón Yo no lo había visto Pero este Pues 2.99 Me gustó Y me lo traje Entonces Yo no había visto Ese pad En American Craft Por eso No me lo había traído Y bueno Y sigue sacando Todavía Estas Dos colecciones De Graphic 45 Y pues ya Me compré Estos de 8x8 Estos de 8 Ya los tengo Pero me quise Comprar estos dos Más Porque miren El precio Es de 2.99 Es por ambos lados Y este Es de un solo lado Y es de 6x6 Entonces por eso Me los traje Dije Ay no Mejor me los llevo Después Me los voy a andar buscando Y ya no los voy a encontrar Entonces pues Me los traje también Ahí está Toda la línea De Graphic 45 Están los stickers Bueno estaban Porque ya volaron Este Estaban los stickers Los alfabetos Los Los efímeras Todo 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 estaba de las líneas Entonces Pero todo voló Todo voló Rápido Así De un día para otro De una semana a otra Ya Ya no había nada Después Sacaron Están sacando Todo lo de Planner Todo lo de Happy Planner Están las agendas Están Las Los stickers Los sellos Lo Todo Todo de Happy Planner Está Pero Este De los planners Pues todo es pasado Si es del año pasado Si 2017 O 2016 Pero Están en todos los tamaños Pero son pasados Eso es lo malo De los planners Que ya vienen diseñados O sea Ya vienen impresos El día Y la fecha Sin en cambio Yo he comprado agendas Por ejemplo La de Heidi Swat No trae El día Ni la fecha Entonces Tiene un espacio Para que tú Le pongas La fecha Pues Pero pues Eso se me hace un desperdicio Realmente Ahorita ya sacaron otra vez Las agendas De Recollection Si están más bonitas Son más prácticas Tienen más contenido Porque abarca 18 meses O sea Abarca Lo que resta De este año Más el año Que viene Pero Las que vivimos acá Pues no tardan En sacarlas De diciembre Para el otro año O sea Es muy No sé Es como que Aparte Pues yo no Yo utilizo muy poco Eso se lo utilizo muy poco En segunda Este No tengo tantos Eventos Entonces Por eso No la compro Pero Este Es mucho desperdiciadero Porque Tú compras Tus calcomanillas Ay perdón Es que me desvelé Anoche pintando Entonces Este Tú Tú compras Tus diseños Tus pegatinas Algunas las compras Por Por internet O las imprimes Y todo eso Y pues realmente Ya En ese En ese momento Pasó y ya O sea Y luego He visto varios youtubers Que ni siquiera Terminan esa agenda Y ya continúan Con la que viene Porque No sé Por lo Porque ya cambió De temporada Entonces yo nunca He visto una agenda Terminada Entonces pues Yo lo único que compré De esa línea Fueron estos stickers Y Este Eso fue lo único Que compré Pero hay muchísimas cosas Y bueno Y como saben Pues yo empecé A poner en facebook Que pues acá Yo estaba viviendo El drama De Martha Stewart Porque No podía salir a comprar Porque estaba yo trabajando Entonces pues Por ahí alguien me llamó Y me dijo ¿Qué tal? ¿Qué te parece Si yo te las compro? Las que encuentro Yo diferentes Pues yo te mando La foto Y tú me dices ¿Cuál quieres? Y pues así pasó Este Me mandaron esta Ahí está Esta Esta yo la quiero De Halloween Es de una Como una Cerca Cerca quebrada Y viene en su telaraña Y viene un cuerpo Entonces pues Me gustó mucho También me Me encontraron Esta de Confetti De corazones Vean que bonita Y aparte es chiquitita Entonces Fue bien Y también Me encontraron Esta otra Vean De Igual lineal Así De varias mariposas Esa Y esta otra También me gustó Mucho Yo pensé Cuando la vi Yo pensé Que era un cartucho Dije Ay no puede ser Es un cartucho Yo Les digo Tengo una Tengo una Que compré Hace mucho tiempo Pero era para Perforar Dolis Dolis Las Las Dolis Pero Por decidiosa Nunca compré La base Entonces Apenas Empezaba Yo Y por ahí Debe de estar Pero Este Ahora que me he metido Al internet Ahí Veí a amazon No encuentro La base Entonces En ese tiempo Estaban 38 dólares La base Y dije Ay no Yo no voy a comprar Eso Y Siempre tuve la idea De regresar El cartucho Pero se fue pasando El tiempo Y jamás lo devolví Entonces Cuando vi esto Dije Ay no puede ser Pero dije Ay no Es mi mano No si esta si Y pues Perforo estrellas De diferentes tamaños Y pues Ese ha sido Todo el Acumulativo De Martha Stewart Entonces pues Es una Realmente es una pena Que la señora Deje de hacer Herramientas Embellecedores Y todo eso De la marca Porque Si estaba cara Si si es cara Era cara Pero Tenían Tenían productos Muy buenos A mi me gustaron Mucho Los productos Por lo menos La tabla de dobleces Pues realmente Creo que fue una De las primeras Que sacó La tabla de dobleces Y realmente Yo creo que Todo mundo Tiene eso Y alguno Que otro Este Troquel Pues me imagino Que alguien Ha de tener Un troquel Entonces realmente Que pena Realmente es una pena Que la señora Deje de hacer eso Porque pasa como El maquillaje Cuando el maquillaje Te sale bueno La base Que el corrector Lo descontinúa Entonces Ay te da mucho coraje Porque una cosa Tan buena Y la descontinúan Entonces no sé Porque hacen eso Bueno Y bueno Hoy fui también A A Michael's Porque están seguida Y aparte está la gasolinera Y pues la gasolina Ahí venden Está muy barata No venden Craft Pero está muy Muy barata la gasolina Porque es local Como que la gasolinera La gasolinería Es local De aquí de Sarazote Entonces venden La gas Un poco más barata Y pues de ahí Queda en paso Este El Publis Que da Este Michael's Que da Tuesday Morning Entonces pues ya Tengo un pretexto Para esa salida Y pues dije Voy a echarle gasolina A mi carro A ver que encuentro En Michael's Pues están en esa transición De De verano Y Otoño Entonces No sabes ni qué Qué cuál Ni qué cómo Están en las partes vacías Y otras partes están llenas Entonces Así como que En Aparte Se abren las puertas Las puertas son Este Pues las que viven acá Saben que son Tú te acercas Y se abren Automáticamente Entonces Se abren esas puertas Y con este calor Imagínense el calor Y el frío Te sale una patada De cinnamon Te sale una patada De cinnamon Que hasta los ojitos Te chilla Así Pues ya Huele a cinnamon Entonces Este Anteriormente Tú entrabas Y pues Olías lo normal ¿No? Primavera No sé Te hacías de la ilusión Que olía a primavera Pues no Ahora entras Y pues huele a cinnamon Entonces Pues tienen muchas cosas Tienen muchas 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 ofertas Tienen Muchas cosas Del 60% 75% 90% Descuento Todo lo del 80% Descuento Esto es lo de ahorita Del 4 de julio Y pues yo Fui por Esto Y por una Tinta distres Cada vez Que yo voy A Michael Le meto un cupón Y voy por una Tinta distres Si voy con mi hermana Pues también le metí Un cupón Y pues nada más Hemos ido una Con mi hermana Nada más llevo una A ver 1, 2, 3, 4 No 1, 2, 3, 4, 5 Ya llevo 5 distres Les voy a hacer el video Cuando las termine De juntar Todas Pero bueno Ya llevo 5 De las óxido De la primera No de la segunda De la primera Y pues ya estaba Al 75% Este Los washi tays Y me traje estos Esta es de la colección Buomo O Bohemia Y pues ya estaban Al 75% De descuento Y este se llama Sueños de primavera Y se llama Spring Ahí Spring Dream Y este se llama Buomo Ahí está Y estos que tampoco Yo no compré Nada más compré Como 3 En diferentes ocasiones Uno por mi hermana Que tenía patitos Y como el Ropita de bebé Otro que fue Otro que fue el de cactus Y este O sea no No compré muchos Pero este Este es de cumpleaños Y nada más Eso compré Y pues nada más Eso he comprado En Michael's Porque les digo Que están en esa Transición De De primavera Verano Y entonces Pues no No hay muchas cosas Ay no No Yo no quiero Que pongan Lo de Halloween No quiero Que pongan Lo de Halloween Porque ahí Ahí sí Que muero Ahí sí Ya Ahí No no Olvídense No sé qué cosas No he visto Ni nada De fotos No No he visto Nada Si todos los Michael's Están así Porque pues me he platicado Los Michael's Están así como Entre vacíos Y llenos Ah no tardan En poner los árboles Los árboles De navidad Porque si en Hobby Lobby Ya lo están armados Si están los ornamentos En Michael's No tardan En poner Árboles de navidad Entonces Pues no No hay muchas cosas Espero que se hayan Disfrutado este video Este Les digo Nada más Tengo un día de descanso Y estoy con los preparativos De Del baby shower De mi hermana Espero subirles fotos Y todo eso De las cositas Que hicimos Bueno Que hizo ella La mayoría Porque pues Como estuve yo trabajando La mayoría Las hizo ella Y este Espero verlas Muy muy pronto Este Ando toda chonga Porque hice mi quehacer Y todo eso Pero espero verlas Muy muy pronto Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!